hola amigos estamos con otro vídeo para el canal y ahorita vamos a hacer una prueba de las ciruelas digo que ya están, esta es la ciruela, creo que esta es burgundy si, esta es la burgundy vamos a cortar unas cuantas y acá tenemos santa rosa y estas ya están, ya están como aguaditas los dos tipos de ciruelas, la burgundy siempre es más oscura la santa rosa es más roja, rojo más brillante mira el color que tiene, rojo más brillantillo ahora no dio muchas este año, pero ya que se dio unos cuantos creo que el problema es la poda que le he estado dando le di una poda muy fuerte pues estas son las frutas que cosechamos hoy y las manzanas son las que van bien vamos a ver que he hecho, a ver como salen bien y y y y